Casas del Caribe Líneas y formas sobre el mar En esta edición de Casas del Caribe queremos demostrarte que República Dominicana es mucho más que merengue. Sus líneas y sus obras arquitectónicas demuestran que también hay mucho sabor latino. Ve lo que tenemos para ti en esta edición de Casas del Caribe. En pleno corazón del Caribe, República Dominicana comparte con Haití la segunda isla más grande de las Antillas, a la que todavía muchos llaman La Española. Cristóbal Colón se enamoró de la isla apenas la descubrió, tanto así que pidió que sus restos fuesen enterrados allí. Santo Domingo fue la primera ciudad fundada en el Nuevo Mundo. No tardó en convertirse en la base de operaciones de la conquista española y una ciudad pionera en todo el continente americano. La primera catedral La primera calle La primera fortaleza Son muchos los legados arquitectónicos de Santo Domingo, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. En el programa de hoy, conoce el Faro a Colón, el monumento más venerado de la República Dominicana, donde reposan los restos de Cristóbal Colón. Una magistral obra de arquitectura contemporánea que se extiende por más de tres cuadras con un valor de 100 millones de dólares. También te llevaremos a la Casa de la Protectora del Pueblo Dominicano, la Basílica de Nuestra Señora de Altagracia. No sin antes echar un vistazo a la Catedral Primada de América. Verás también uno de los sitios más respetados e imponentes de Santo Domingo. Y te sorprenderás con un castillo medieval en pleno corazón del Caribe. Para aquel turista interesado en conocer el valioso pasado de los dominicanos, nada mejor que un recorrido por el casco colonial de Santo Domingo. En esta ciudad fue construida la primera Catedral de América, Santa María de la Encarnación, centro de la cristiandad del hemisferio durante la colonia. No muy lejos de la Catedral se encuentra el Palacio Consistorial, uno de los ejemplos más prominentes de arquitectura neoclásica en el Caribe. En la famosa Calle de las Damas, la primera construida en el Nuevo Mundo, se encuentra la edificación militar más antigua de América a orillas del río Osama. En esta calle también vivió Rodrigo de Bastidas, el célebre conquistador español nombrado alcalde honorario de Santo Domingo. Su casa se encuentra prácticamente integrada a la fortaleza. Si se continúa el recorrido por la Calle de las Damas, se llega al Panteón Nacional, donde reposan los restos de héroes nacionales, figuras literarias y grandes dominicanos del pasado. Y muy cerca de la playa, el monumento a Fray Antón de Montesinos, el defensor de los indios taínos, es un lugar que no debe dejar de visitar en su paseo por Santo Domingo. Este fraile dominico fue el primer defensor de los derechos humanos en el Nuevo Mundo. Otra herencia histórica que convierte a Santo Domingo en la ciudad pionera de América y el Caribe. Espero estén disfrutando tanto como nosotros de las maravillosas calles, paseos, estructuras, edificios, casas y monumentos que nos ofrece Santo Domingo. Pero tenemos muchísimo más para ti. No te partes porque esto es Casas del Caribe. Al regreso, más detalles sobre la imponente tumba de Cristóbal Colón y un recinto en el que podrás sentir la devoción más arraigada en el Caribe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!